A continuación, Enlace Noticias Enlace Televisión El siguiente programa es familiar, puede contener escenas de sexo y violencia Se recomienda que los menores de 12 años lo vean en compañía de un adulto responsable Seis en punto de la tarde, bienvenidos a una nueva edición informativa de Enlace Noticias A continuación, nos invitamos a conocer nuestros titulares, bienvenidos Autoservicio La Quinta dio ayudas a las familias damnificadas del sector de Pozo 7 Una mujer perdió la vida en accidente de tránsito en vía principal del barrio Boston Senador Gustavo Moreno realizó visita y entrega de ayudas a víctimas de la emergencia en sector de Pozo 7 Se realizó un encuentro denominado Ecopetrol Emprende 2022 en el Centro Comercial San Silvestre Se realiza campaña Ladrillotón para familias damnificadas en Pozo 7 Cualquier ayuda que usted pueda dar será bien recibida En los deportes, Deportivo El Réfere tiene abiertas las inscripciones para el tercer torneo de empresas y comerciantes Bajo la asesoría del entrenador personal Blan Henry Morales Aprenda desde casa a realizar ejercicios para la zona de pectorales Y al cierre, el próximo sábado está todo dispuesto para la realización del October Big Day Con el patrocinio de productos Las Delicias Delicias, líder en limpieza Enlace Noticias, lo que usted quiere ver Iniciamos con el desarrollo de nuestra información Se realiza campaña Ladrillotón para familias damnificadas en Pozo 7 Cualquier ayuda que usted pueda dar será bien recibida Continúan las ayudas para las familias damnificadas en explosión el pasado fin de semana en el sector de Pozo 7 Esta vez, Asojuntas, Ediles, Presidentes de Acción Comunal de la Comuna 4 Están realizando una campaña denominada Ladrillotón Entramos en la carpa solidaria aquí en el punto del Parque Ecológico del Cincuentenario Iniciativa de Asojuntas y Ediles de la Comuna 4 Estamos iniciando una campaña que la hemos denominado Ladrillotón Recibimos ladrillos, por supuesto, tejas, varillas, ventanas en buen estado Y otros elementos para construcción Recordemos que son 7 casas con pérdida total Pero también son 83 familias que necesitan de su ayuda La campaña finaliza el 10 de octubre, así lo indicó la organización de esta Si usted desea hacer cualquier aporte desde colchones, ropa, alimentos no perecederos, útiles de aseo y cualquier otra ayuda que le nazca Por eso también recibimos productos perecederos y no perecederos A partir de hoy, 5 de octubre hasta el domingo 10 de octubre estaremos aquí Luego miraremos si lo rodamos a otros barrios de la Comuna 4 Pueden dirigirse a la Carpa Solidaria, ubicada en el Parque Ecológico del Barrio Cincuentenario, exactamente al lado del CAI Policial La solidaridad es el amor de los pueblos El senador Gustavo Moreno realizó visita y entrega de ayudas a víctimas de la emergencia en el sector de Pozo 7 El senador Gustavo Moreno realizó una visita a las familias afectadas en el sector de Pozo 7 Ayer estuve en debate con el director nacional de la gestión de riesgo nacional, el doctor Pava Le he solicitado que haga presencia acá en Barranca Bermeja, en este sector Porque simplemente del gobierno se han dado algunas ayudas departamentales, más no nacionales Le he pedido al gobierno nacional, a algunos ministros, para ver cómo se hace una reconstrucción real de este sector De algunas casas damnificadas, que no solamente sean mercados y unos kits de aseo Sino verdaderamente hay unas personas que hay cerca de familias que quedaron hoy en la calle Que no tienen donde dormir esta noche y por eso estamos haciendo presencia en estos momentos Voy hacia Bogotá, a la plenaria donde se está discutiendo la reforma política Y haré mi constancia también de mi visita hoy a Barranca Bermeja Por su parte trajo ayudas para las familias y para la reconstrucción de las viviendas Que se vieron mayormente afectadas Bueno, hoy vinimos con unas ayudas de algunas personas de buen corazón que le aportaron a este equipo Vinimos a traer también, hacen falta láminas, deciden algunos techos, demás, ladrillos y demás Que no estamos en política, yo le digo a la gente, venimos simplemente una catástrofe que está viviendo Familias hoy y que así, como vinimos en campaña, estoy viniendo ya como senador no a pedir un voto Sino a traer y a solidarizarme con muchas personas que lo están meditando Continúan llegando las ayudas desde diferentes sectores a estas familias en este momento de dificultad Asimismo, Autoservicio La Quinta dio ayudas a las familias damnificadas del sector de Pozo 7 Durante la mañana de este miércoles, Autoservicio La Quinta, en compañía del Cuerpo de Bomberos Voluntarios Realizó la entrega de 90 mercados y 90 kits de aseo a las familias del barrio Villaplata, sector de Pozo 7 Que resultaron afectadas en la emergencia registrada el pasado 1 de octubre En estos momentos estamos a nombre de Autoservicio La Quinta, a nombre de Don Mario Guevara A nombre de todos nuestros clientes, de las personas que compran en Autoservicio La Quinta A nombre de todos ellos, estamos entregando aquí en estos momentos en el barrio Pozo 7 En esta gran calamidad que todos sabemos que sucedió este fin de semana pasado Estamos entregando 90 mercados y 90 kits de aseo Aquí estamos presentes con ellos, diciéndoles, comunicándoles que Autoservicio La Quinta está con ellos Sentimos el dolor de ellos, la verdad, porque es fuerte lo que hemos vivido acá en el barrio Pozo 7 Pero Autoservicio La Quinta está con todas estas familias que lo han perdido, muchas de ellas, todo, absolutamente todo Señores, a ustedes, a nuestros clientes de Autoservicio La Quinta, gracias Gracias por seguir comprando, a Dios el Todopoderoso, gracias por sus misericordias Y a Don Mario Guevara, muchas gracias Autoservicio La Quinta, siempre, siempre está con las personas, con las familias y con toda nuestra gente de Barranca Armeja En el transcurso de la entrega de estas ayudas, las familias del sector se mostraron agradecidas con este gesto que es de gran ayuda para ellos Me parece muy bien que estén pendientes de la comunidad, del barrio Villa Plata Agradecido con Autoservicio La Quinta y algunas entidades que han entregado también ayudas aquí a la comunidad Y también a todos los medios de comunicación, como ustedes los de Enlace y los demás También agradecido por Autoservicio La Quinta y que Dios los bendiga Muchas gracias por los mercados que están dando por acá, las familias que lo perdieron todo Muchas gracias por el apoyo que nos están dando en esta situación que estamos viviendo Muchas gracias, es algo que es un granito de arena más que nos ayuda acá a nosotros La verdad les agradezco muchísimo en el alma que nos estén ayudando, nos estén colaborando Y la verdad pues estamos vivos de milagro, pero lo siento mucho por las otras personas que fallecieron Pero todo muy bien y les agradezco mucho del alma y del corazón que nos estén ayudando Nos estén apoyando y la verdad, la verdad, muchísimas gracias Dios me los guarde y me los vende Y esto es una ayuda que igual a la cual nosotros la necesitamos porque no tenemos empleo ni nada Y acá hay mucha gente que lo necesita mucho, demasiado, demasiado Muchas gracias, Dios los bendiga por todas esas ayudas Y gracias a La Quinta, al supermercado La Quinta, es el más preferido para mí, La Quinta Muchas gracias Con esta actividad, autoservicio La Quinta, se une esta noble causa por las víctimas del sector de Pozo 7 que tanto lo necesitan En Chrome encontrarás experiencia y tecnología, la mejor combinación para expresar tu sonrisa Agenda tu cita en la página www.crom.com.co Y en otras noticias se realizó un encuentro denominado Ecopetrol Emprende 2022 En el auditorio del Centro Comercial San Silvestre se llevó a cabo el encuentro denominado Ecopetrol Emprende 2022 Regional Central Que convoca 162.000 pymes beneficiadas en el Magdalena Medio y demás actores del territorio Las cuales son claves para el fortalecimiento del tejido empresarial de la región Bueno, en Ecopetrol estamos adelantando el programa de Ecopetrol Emprende Un programa que busca básicamente fortalecer las vocaciones productivas de los territorios Y donde estamos impulsando que esos pequeños emprendimientos y empresas puedan generar una dinámica económica en las regiones donde operamos Cabe resaltar que este programa cumple con un propósito importante como es fortalecer modelos de negocio y consolidarlos en el mercado En el Magdalena Medio hemos venido impulsando 264 emprendimientos y pequeñas empresas De las cuales no solamente han podido recibir fortalecimiento a nivel organizacional, a nivel empresarial y técnico Sino que también hemos podido darles soluciones, soluciones que están representadas en equipos, en insumos, en materiales Que muy seguramente los llevarán a otro nivel a estos emprendimientos Blanca Cecilia Botello, propietaria del viviero Mandevilla en San Martín Cesar Aseguró que este proyecto ha sido fundamental para avanzar en su negocio Estoy muy agradecida y ha sido muy importante haber sido vinculada a este gran proceso que es Créame Financiado por Ecopetrol La verdad es que no solamente por las herramientas que hoy me van a entregar Sino también por las capacitaciones que me han dado, ha sido algo muy especial para mí Me ha ayudado mucho y sé que poco a poco me va a ayudar muchísimo más El beneficio que realiza este programa son para 162 empresarios y emprendedores del Magdalena Medio En un aparatoso accidente en el barrio Boston muere mujer arrollada por un pesado vehículo La víctima se movilizaba en una motocicleta La noche de este martes una mujer perdió la vida en medio de un accidente de tránsito ocurrido en la vía principal del barrio El Boston Donde se vieron involucradas dos motocicletas y un vehículo de tráfico pesado Como Ana Milena Yala Madrid, de 42 años, fue identificada la mujer que falleció en este hecho Según versiones de quienes transitaban por el sector, la mujer se desplazaba en una motocicleta de placa ZSH-02C Y aparentemente intentaba rebasar una mula cuando chocó con otra motocicleta que venía en sentido contrario Y al caer la mujer fue arrastrada por el vehículo de carga pesada Es un hecho muy lamentable, desafortunadamente otro hogar barranqueño de luto Ya llevamos este año 30 personas fallecidas por accidente de tránsito en el distrito de Barranca Bermeja Muy preocupante esta situación Es un siniestro vial que ocurre aproximadamente a las 6 y cuarto de la tarde En la vía que se conoce como carretera nacional, cerca del CDA del barrio El Boston Donde están involucrados tres vehículos, dos motocicletas y un vehículo articulado Los comentarios de las personas indican que al parecer una de las motocicletas iba adelantando Choca con la otra motocicleta y en el momento de caer una de las ocupantes de estos pelos sípidos Pues va pasando el vehículo articulado y se ocasiona la lesión grave de esta persona Ocasionando la muerte de manera inmediata De la víctima se conoció que trabajaba en una cafetería de una estación de servicio cercana En el lugar hicieron presencia las autoridades de tránsito para realizar las respectivas investigaciones Y el cuerpo de investigación del CTI para el levantamiento del cadáver Por su parte el comandante de tránsito entrega recomendaciones de movilidad Y hace un llamado a la prudencia y al respeto por las normas de tránsito Las recomendaciones que hacemos desde la inspección de tránsito y transporte Barranca Bermeja Todas las personas es ser muy respetuosos de la norma Ser responsables al momento de conducir un vehículo Tener la idea de que cuando conducimos un vehículo no solamente estamos colocando en riesgo nuestra vida Sino la vida de los demás Y la única manera de minimizar este tipo de riesgos es respetando la norma de tránsito Hay sitios donde está permitido adelantar ciertos vehículos Y hay sitios donde no está permitido adelantarlos De igual manera nosotros como seres humanos debemos medir el riesgo ante cualquier situación Esta es una vía que por este lugar transitan toda clase de vehículos Carrotanques, tratocamiones, vehículos pequeños, motocicletas, bicicletas, personas a pie Entonces tenemos que ser muy prudentes al momento de ejercer esta actividad Porque pueden ocurrir hechos lamentables como el que ocurrió anoche Y en el Parque Tapia subió lugar actividad de recordación a víctimas de masacre en el barrio El Cerro Se cumplió el acto simbólico en conmemoración de los 22 años de la búsqueda, justicia y reparación integral De la masacre ocurrida el 4 de octubre del año 2000 en el barrio El Cerro Nos encontramos reunidos como familiares, como colectivo Para poder conmemorar los hechos ocurridos hace 22 años El 4 de octubre del año 2000 paramilitares en connivencia con la fuerza pública Con la fuerza armada y policial de la ciudad de Barranca Bermeja Le arrebataron la vida a 6 personas, 6 jóvenes, entre ellos 2 menores de edad Una de estas víctimas era mi tío Jason Darío Varela Olave La idea del día de hoy un poco es decirle a la comunidad de Barranca Bermeja Y a nosotros mismos que estamos aquí en pie de lucha Que no vamos a desistir hasta poder encontrar la verdad, saber la verdad Y poder encontrar esa reparación integral que tanto necesitamos Y por supuesto la justicia que tanto anhelamos En el acto simbólico estuvieron presentes familiares de las víctimas Quienes pidieron ser escuchados y que no se quede impune este suceso tan doloroso Estoy aquí con todos los familiares de la masacre que se dio el 4 de octubre del 2000 Más que conmemorando o recordando Estamos haciendo sentir al gobierno que nos esclarezca Por qué ocurrieron esos hechos Quienes fueron los responsables Porque a estas alturas todavía hay muchas dudas No hemos recibido la reparación de víctimas Se dijo que sus familiares seguirán en pie de lucha Y no existirán hasta encontrar la verdad y la justicia que tanto anhelan Seguimos llevando a nuestra comunidad El acontecer de la ciudad y región Su gran ampliación de estas y otras informaciones Las puede encontrar ingresando a nuestra página de internet www.enlacetelevisión.com Hacemos una primera pausa Ya regresamos con más información Enlace en noticias En Cron disponemos de todos los sistemas modernos Y la última tecnología para adaptarnos a tus gustos y presupuesto No existe límite de edad para hacerse un tratamiento de ortodoncia Visítenos www.cron.com.co Juntos hemos sonreído, soñado y hasta llorado de emoción Nos une el amor por un equipo Por una pasión deportiva Nos une una alianza que no se rompe Celebramos junto a los hinchas de corazón cada jugada Y el orgullo de vestir una camiseta que representa la energía barranqueña En esa, apoyamos a la región con la mejor energía Fortalecemos alianzas En la institución educativa Infantas Acompañamos y orientamos el proyecto de vida de tus hijos Fortaleciendo su pensamiento lógico Y su desarrollo motriz, sensorial y cognitivo En nuestro colegio queremos que tus hijos sean felices Aprendiendo con variadas estrategias de aprendizaje Every school has a story Welcome to ours May all who enter as guests leave us friend GN Proyectos S.A.S. Construcciones Les trae Vaya de Argelia Un proyecto pensado para ti 117 oportunidades que tendrás para adquirir una vivienda digna para ti y tu familia 72 metros cuadrados en el que podrás hacer realidad tus sueños Aplican todos los subsidios de vivienda No dejes pasar la oportunidad de tener tu casa propia Vaya de Argelia Hacemos realidad tus sueños Atención Barranca Bermeja Llega lo mejor de la tecnología alemana El paciente ve en la pantalla de que está enfermo y le dicen si su enfermedad tiene o no tiene cura Cúrese con solo gotas y cucharadas Con medicina alemana la que te cura en pocas semanas Valor de examen y consulta 50 mil pesos Carrera 20, número 4833, Barrio Colombia Llame y separe su cita Al 316-827-9046 Alex Alberto García Gotas que curan Instituto Antonio Nariño Desempeño muy superior a más Excelencia académica, formación y deportiva Inscripciones abiertas preescolar, primaria y bachillerato Llena el formulario de inscripción en la página web www.colnarino.com Instituto Antonio Nariño Excelencia académica, formativa y deportiva La gente de nuestra región es amable, honesta, trabajadora Una raza pujante que siempre lleva una sonrisa en el corazón Por ellos estamos comprometidos en cuidar el medio ambiente En innovar, en renovar con tecnología Transmitiendo confianza en el manejo integral de residuos Desde el corazón de Colombia, Veolia, renovando el mundo Parque Residencial Nuevo Horizonte El proyecto inmobiliario más grande que tendrá Barranca Bermeja Parque Residencial Nuevo Horizonte En la zona con más proyección de la ciudad Apartamentos con dos y tres habitaciones Parqueadero y excelentes zonas comunes Ideal para familias y parejas que buscan el mejor lugar para crecer Construye G4 Proyectos ¡Contáctanos! HST Arquitectura te trae dos casas con toda la calidad de nuestras construcciones Cada una con 140 metros cuadrados Construidos tres pisos Amplios espacios Tres habitaciones Zona de estudio Zona de barbecue Y jacuzzi de hidromasajes Cocina integral Y un diseño muy moderno Visítanos y conoce el avance de obra Un proyecto HST Arquitectura Trigésimo seso festival de acordeones Río Grande La Magdalena Y cuarta versión Rey de Reyes Patrimonio Cultural de la Nación Barranca Bermeja del 13 al 16 de octubre Homenaje a Gustavo Barrio Martínez Apoya Ministerio de Cultura Alcaldía Distrital de Barranca Bermeja Y Gobernación de Santander En Financiera como Ultrasan Nos identifica el sentir cooperativo Por eso aportamos al desarrollo de las comunidades donde hacemos presencia Promovemos la educación y el cuidado del medio ambiente Cuidamos la salud de nuestra gente Y ofrecemos soluciones financieras En Financiera como Ultrasan Somos más que una cooperativa Somos una familia Gracias por continuar con nosotros Desde Cartagena hacemos contacto con Gianni Rueda Quien hace presencia en el Congreso de NaturGas E hizo parte del grupo de periodistas del país Que hicieron parte de esta invitación Invitados por Ecopetrol Adelante Gianni Rueda Muy buenas tardes Los saludo desde el Centro de Convenciones En la ciudad de Cartagena En donde se desarrolla a esta hora El Congreso de NaturGas En horas de la mañana Estuvimos cumpliendo una cita con Ecopetrol En donde realizamos una visita a la refinería de Cartagena Estamos hablando de Replicar Y fue una visita muy interesante Escuchamos al presidente de Ecopetrol Hablando de transición energética De la importancia de la refinería Y por supuesto de cierta manera Comparando la refinería de Barranca Bermeja Con la refinería de Cartagena Esto fue lo que dijo Hoy nos hemos despertado de alguna manera Con la noticia que recibimos De la mejor manera De no tener un impuesto a las exportaciones Nosotros lo hemos dicho Lo hemos discutido con el ministro Campo Con los equipos técnicos también Y hemos podido trabajar con ellos Y que más bien se utilice una sobretasa Sobrerenta Que para nosotros hace todo el sentido Entonces yo recibo eso Y recibimos esa noticia De la mejor manera desde Ecopetrol Ya en horas de la tarde Asistimos ya a la instalación De lo que fue el Congreso de NaturGas Luz Helena Murgas Presidente de NaturGas Habló acerca del impacto Que podría tener Esta transformación energética En los usuarios Cuando hablamos del cambio En el servicio de gas Y en materia de transición energética Por supuesto Es el único energético Llamado a brindar Respaldo A la intermitencia De la energía eólica y solar Durante la transición Y después de la transición Porque necesitamos energía En firme Para poder brindar confiabilidad Tanto en la generación eléctrica Como en la aplicación Del servicio público de oficina Muy bien Esto ha sido Tan solo un poco De lo que se ha vivido En este día Con la visita al Reficar Hecha por Ecopetrol En donde hemos escuchado Hablar de transformación energética De igual manera Escuchar a la presidente De NaturGas Hablar de la transformación De lo que sería El gas Para los usuarios En toda Colombia Y bueno Un poco de lo del presidente De la república Estaremos ampliando Esta información En enlace Noticias Y en enlace Radio 6 AM Porque hay más temas De los cuales hablar Y para conocer La refinería De Cartagena Que fue muy interesante Esta visita Gracias Yanis Por su información Y en otras noticias Viceministra del Interior Para el diálogo social Judit Salazar Habla con nuestro periodista Pedro Severiche Sobre primeros acuerdos En mesa Con la ESA Adelante Pedro Saludos Muy buenas tardes Compañeros en estudios Amable teleaudiencia Enlace noticias A esta hora La noticia está aquí En el Hotel Millennium Segundo piso Donde desde horas de la mañana Se adelanta el diálogo Entre la comunidad Y la empresa Electrificadora de Santander La CRED Y el Viceministerio De Diálogo del Interior En cabeza de la doctora Judit Salazar Que le decimos Buenas tardes Señora Viceministra ¿Cuáles son los alcances Hasta ahora De lo que ha sido Esta reunión De esta mesa de diálogo? Bueno Muy buenas tardes Para toda la audiencia Y toda la comunidad Del municipio De Barranca Bermeja Santander Informarles Que el Ministerio Del Interior O el Gobierno Nacional Escuchando precisamente El clamor O las voces De la ciudadanía Que desde hace Ya varios días Está en una protesta Pacífica Precisamente Buscando O clamando Por soluciones A las tarifas De energía eléctrica En este municipio Tuvimos a bien Por directrices Precisa De cada uno De nuestros jefes O jefes De cartera Como es El Ministerio Del Interior Donde yo he hecho Presencia En mi condición En calidad De Viceministra Para el diálogo Social Por directrices Por directrices Directas De nuestro señor Ministro Alfonso Prada E igual El Ministerio De Minas Y Energía También Los funcionarios Del ministerio Pues por directrices De la ministra De Minas Está acudido También a este diálogo La CREP Y la superintendencia De servicios públicos Para atender A la ciudadanía Para generar Unos espacios De diálogos Conjuntos Articulados Tranquilos Buscando Escucharnos Entre todos Buscando Las soluciones Pacíficas Dialogando Porque El interés O la línea De gobierno Es precisamente Que siempre Recurramos Al diálogo Con las comunidades Para conseguir Esas soluciones Conjuntas Entonces hoy Hemos estado aquí Revisando el pliego De peticiones Que presentó La comunidad Que está realizando La protesta Pacífica En las Afueras De la empresa ESA Que presta El servicio De energía Aquí en esta Ciudad Para revisarlos Y de manera Conjunta La empresa La comunidad O los líderes Que están Liderando Valga la redundancia Esta protesta Y el gobierno Nacional Igual que el gobierno Local La defensoría La personería Buscando Esas soluciones Conjuntas A esta problemática Para que A partir De los acuerdos Que aquí se concreten Se pueda seguir Prestando El servicio De manera Normal Para favorecer A toda la comunidad ¿Cuál cree usted Que ha sido El logro Más importante Hoy? El logro Más importante Son 18 puntos Que están En el pliego De peticiones Muy complejos Todos Pero hay Esa disposición De dialogar De llegar a acuerdos Consensos Para poder Solucionar Todo Pero yo creo Que uno De los aspectos De los puntos Más importantes Que se ha logrado En esta conversación Del día de hoy Es lograr Ese acuerdo Entre los líderes Y la empresa De que se va A realizar Un proceso De suspensión De los cortes De energía Por el tiempo Que se lleva En esta En esta En esta jornada De protesta Es decir Los meses De agosto Hasta el 30 de noviembre Entonces creo Que esa es Una de las Noticias Que al menos Hay que darle A la comunidad La comunidad Que está Sentada Ahí en la Carpa De la Dignidad Por las Tarifas Así como Ellos lo han Llamado Para que Sepan Que al menos El servicio De energía No va A sufrir Ningún corte En este Período Que se ha Concertado Entre la Empresa Y los líderes Que están Llevando O direccionando Llevando Pues a cabo La dirección O el liderazgo Puntual De la protesta Que adelanta Finalmente El doctor Petro Que ha Dicho Esto Presidente De la República Pues el Presidente De la República La línea La directriz Que tenemos Todos los Sectores De gobierno Es siempre Recurrir Al diálogo Se respeta La protesta Pacífica Se reconoce Porque es un Derecho Fundamental Que este Gobierno Que es un Gobierno De la gente Del pueblo Respeta Pero a la vez Las indicaciones Son de que Acudamos Al diálogo Ese diálogo Pacífico Tranquila Tranquilo Para escucharnos Para concertar Para cumplir Llegar a acuerdos Que se puedan Cumplir Para que Asimismo Nos fortalezcamos Todo esto Con el propósito De lograr Que este país Lleguemos Realmente A esa paz Total Que se requiere Y que estamos buscando Porque sabemos Que estos Estos tipos De problemas Estas problemáticas Que se presentan En las regiones En los territorios Donde afecta La calidad De vida De las personas Del común Al solucionarse Van a ser Parte Precisamente De esa paz Total Que estamos Buscando Que es la orientación Principal De este gobierno Progresista Este gobierno Alternativo Viceministra Muchas gracias Gracias a ustedes Esa pues Esa es la información Que nos entrega La propia Viceministra Del diálogo Viceministra En el Ministerio Del Interior Y quedamos atentos A las conclusiones De esta mesa Que cumplió Hoy su primer día Continúen ustedes Con más noticias En estudio Muy buenas tardes Gracias Pedro Por su reporte A esta hora Por su parte La electrificadora De Santander Expuso El acuerdo Logrando Para el no corte Del servicio De energía Y las excepciones Básicamente Un tema Que siempre Ellos han gestionado Y que nosotros Hemos cumplido El tema De no a las suspensiones Mientras estemos En conversaciones Figúrese Pedro Que el día 8 de septiembre Nos reunimos En las instalaciones Del Hotel San Silvestre Ese día Adquirimos un compromiso De no hacer suspensiones Durante 15 días Esa fecha Se cumplió El 23 de septiembre Nosotros honramos Esa palabra Cumpliendo Pero Llegó un punto De finalización Y comenzamos A hacer las suspensiones Hoy En esta conversación Se vuelve a poner El mismo tema Y nosotros Dijimos Sí Pero con unas restricciones Porque aquí está en juego Un tema legal Sobre todo Un tema regulatorio Sí a las no suspensiones En los siguientes Nichos de mercado Para los estratos 1, 2 y 3 Sí De no a las suspensiones Con el tema De no suspender Donde se tenga Una deuda En el valor De la energía Que está en la factura No superior A los 50 mil pesos Y no a las suspensiones En aquellos usuarios Que por ley Nos toca Que suspender Son aquellos usuarios Que llegaron A los dos meses De morosidad Y que por un tema legal Debemos suspenderles Por un principio De solidaridad A ellos no les vamos A suspender Producto de estos acuerdos Que llegamos Los demás Se van a suspender Es decir El que debe 3, 4, 5 Y hasta más meses Continuaremos la suspensión El que debe Más de 50 mil pesos Se continuará La suspensión Si no está Dentro de los dos meses Y entonces Esta palabra La vamos nosotros A mantener Hasta el día 30 de noviembre Es decir Un periodo De facturación Posterior Al día En que se iniciaron Las protestas Que fue el 28 de agosto ¿Qué punto sigue? Después de lograr Esta importante ¿Cuál será el siguiente? Estamos en los 18 Estamos recorriendo Temas muy operativos Pero hay un tema Que es muy álgido Que generó la protesta El tema tarifaria Nos está acompañando Esta tarde Uno de los delegados De la Comisión de Regulación De Energía y Gas Que está haciendo Toda la explicación Regulatoria Frente a lo que nosotros Hacemos como electrificadora En el tema Aplicación de tarifas Hemos recorrido Temas de prepago Hemos recorrido Temas de contadores Y seguimos en la conversación Porque Surgen muchas Controversias Muchas iniciativas Que En aras de ser muy transparente Pues estamos Brindando Que este diálogo Se entre las partes Con intermediación Del Ministerio del Interior La propia Viceministra La doctora Judit Y con el acompañamiento De la CREF Distintos sectores Del distrito Instan a mantener La normalidad En la prestación Del servicio De energía Tras el levantamiento De bloqueo A la ESA Después de más De un mes De protestas En las afueras De la electrificadora De Santander Se logró La apertura Ante esta situación El sector empresarial Invitó a la ciudadanía A mantener la estación Parnaso abierta Para evitar posibles riesgos Principalmente Nosotros tenemos Más de 80 marcas Más de 1.500 Puestos de trabajo Directos En la torre empresarial Tenemos más de 60 oficinas O empresas Funcionando Con más de 700 personas Sería inviable Funcionar con planta De emergencia Sofía Cerón Presidenta de Pro Barranca Bermeja Hizo un llamado A las partes Para encontrar soluciones Que no afecten La prestación Del fluido eléctrico Como ciudadana Como empresaria Y desde Pro Barranca Bermeja Quiero invitar A todas las personas Que se encuentran En medio de este conflicto A que encontremos Soluciones Que nos permitan Evitar una crisis Una crisis Que no solamente Nos va a afectar Desde el punto de vista Económico En lo comercial Y en lo empresarial Sino también En lo humano Para el gerente Del hospital regional Del Magdalena Medio Una posible falta Del servicio De energía eléctrica Pondría en riesgo La vida de las personas Ya que pese a que Cuenta con una planta Esta no sería suficiente Pueden haber muertes Sin embargo La planta eléctrica Responde Y va a evitar eso Pero si La falla Va a ser prolongada Durante muchos días Cualquier Equipo Por supuesto Tiene cualquier Vulnerabilidad Al daño Y eso Si llegaría A generar una muerte Porque tenemos Pacientes conectados A ventiladores Y hay cirugías Que se generan Alrededor de unas 18 cirugías diarias Entonces No tenemos por qué Asumir riesgos Y por eso Es el llamado A la comunidad Para que nos sentemos A poder dialogar Este tipo de eventualidades Mientras tanto La comunidad Que hace presencia En la carpa Manifestó Que se vienen Adelantando Los diálogos En ambas partes Y como muestra De su buena voluntad Levantaron la carpa De la protesta Eso se va a hacer También una Estamos en la espera De la letrificadora Que nos conteste Porque ya nosotros Le mandamos una petición Porque ellos están De acuerdo De dialogar Con la carpa Ya la cuestión De la luz De la energía Perdón Eso lo maneja Directamente Bogotá Lo que es la CREP Eso ya está Adelanzado Por medio De la ministra De minas Que cuando estuvimos En Bogotá Estuvimos dialogando Con la ministra De minas Donde ella dice Que ya eso Va adelanzado José Gregorio Ramírez Amaya Subgerente De mantenimiento De distribución ESA Explicó Las afectaciones En la estación Parnaso Después de más De un mes De cierre Nosotros Tenemos una serie De mantenimientos Preventivos Y predictivos Que hacemos De manera rutinaria En todas las subestaciones Las cuales Digamos Ya tienen Frecuencias Establecidas Desafortunadamente A raíz del bloqueo Que estuvo En Parnaso Y que el día Digamos De ayer Finalizando El día Se levanta Y nos permite Tener ingreso Solo hasta ayer Pudimos Restablecer Este tipo De mantenimientos Preventivos Y predictivos Y estaban Pues expuestos A que cualquier Eventualidad Que se presentara Pues no podía Ser atendida Por parte De nuestro Personal técnico Al no tener Ingreso A la subestación El liceo Bilingüe Rodolfo E. Regina Sigue posicionado Como uno De los mejores Colegios En Barranca Bermeja Santander Y el país Una educación Para la ciencia Y la investigación Salas especializadas Laboratorios De idiomas Química Física Música E informática Inscripciones abiertas Y a continuación Los dejamos Con información Institucional Del proyecto Las Irenfantas El blog Del pregonero En el Corregimiento El centro En 90 segundos Les contaré Que es noticia En nuestro Corregimiento El centro Bienvenidos A Copetrol Al Parque Ecopetrol Al Parque Llegó al Colegio Blanca Durán de Padilla Con buena energía Esta es una actividad Que hacemos Con niños Y con jóvenes De tal forma Que a través De actividades Lúdico Pedagógicas Podemos contarle A nuestros niños Que es la energía Que produce la energía Como hacemos Nuestro trabajo En Ecopetrol Y sobre todo Cuáles son las ventajas Que trae nuestro proyecto De Ecopetrol A este territorio Aquí los chicos Aprenden a través De la lúdica Y los encuentros Recreativos Y pedagógicos Como es el funcionamiento Del petróleo Y el gas En nuestras vidas Se les explica La nueva forma De equilir Las energías Que Ecopetrol Tiene para mitigar El cambio climático Estamos enseñando A los niños Cómo cuidar El medio ambiente Y cómo ahorrar Agua en nuestras casas Muy buena esta acción Que está haciendo Ecopetrol Con los alumnos Y la comunidad Entera de aquí Del corregimiento El centro Aquí hay muchas cosas Que aprender Pero básicamente Hablamos sobre La inversión social Que hace en el campo Que está bien chévere Aprender más cosas Gracias por todo Ecopetrol Por traer Acá El colegio Mucha felicidad Y mucha energía Para nosotros El blog del pregonero En el corregimiento El centro Antes de ir a la pausa Los dejamos Con información Institucional De Ecopetrol En el grupo Ecopetrol Usamos nuestra energía Para construir Un país más próspero Y con mayores oportunidades Para todos En un trabajo articulado Hemos firmado Con autoridades gubernamentales Y con aliados Del sector de hidrocarburos Un convenio Para pavimentar La vía Que conduce Desde Alto Neblinas Hasta la vereda Rubiales En el municipio De Puerto Gaitán En el Meta Hoy en día Ellos están logrando Algo histórico Y que nos va a cambiar La vía Al 100% ¿Cómo nos desarrolla esto? Baja costos Baja tiempo Los enfermos No se van a morir En la vía Si no van a llegar A un hospital A que lo atiendan Entonces Claro Esto nos sube El estilo de vida Nos mejora La calidad de vida A todas las comunidades La obra beneficiará A más de 41 mil habitantes Y contará Con una inversión Aproximada De 512 mil millones De pesos Esta infraestructura Vial contribuirá Al desarrollo Socioeconómico De la región E impulsará Su potencial energético Agropecuario Y agroindustrial Usemos nuestra energía Para construir Un país De todos Para todos Ecopetrol Eres la energía Que impulsa Este territorio La fuerza Que hace posible El desarrollo Para ti Y tu familia Por eso Te acompañamos Para que sigas Aportando El crecimiento De tu ciudad E invertimos Para incentivar La generación De empleo Y el progreso De las comunidades Barranqueñas Contribuimos Al cuidado Del ambiente Con la siembra De árboles En Barranca Bermeja Y los proyectos Productivos Que desarrollan Agricultores De la zona En ESA Iluminamos Cada momento De tu vida Y el futuro De la región Contigo Brilla El Magdalena Medio Y la bella Hija del sol Gracias Barranca Bermeja Por tu aliento Para seguir mejorando Gracias porque hoy Somos parte de tus días Gracias por recibir Nuestras ofertas Con alegría Por visitarnos A diario Y permitirnos Atenderte Muchas gracias Gracias Barranca Bermeja Por acompañarnos Siempre Gracias Por juntos Llegar tan lejos Como hemos podido Autoservicio La Quinta Amamos lo que hacemos Y la ciudad Donde lo hacemos En la Cámara de Comercio Queremos que sus sueños Se hagan realidad Estamos comprometidos Con los comerciantes Y empresarios De los municipios Que atendemos Ofreciendo servicios Registrales Para la formalización De sus negocios Expulsamos el amor Por nuestra tierra La región Y la diversificación De nuestra economía A través de programas De fortalecimiento Comercial Y empresarial Ayudan a crear Mejores condiciones De negocios Y a tener Mejores empresas Mejores empresarios Mejores comerciantes Y empleo digno Para nuestros habitantes En una ciudad Competitiva Y próspera Cámara de Comercio De Barranca Bermeja Unidos por la competitividad Liceo Bungue Rodolfo Reinas Your best choice Education For science And investigation We raise leaders For Colombia And the world Nursery Free school Elementary And high school Your best choice Visit us Apreciado docente Y o administrativo Del Magisterio de Colombia Excelente noticia LM aseguramos Pensando siempre En el bienestar Y comodidad De sus asegurados Y sus familias Abre sus puertas En barra En Cabermeja Ahora nos pueden encontrar En el barrio Colombia Calle 50 Número 1132 Local 2 Puede realizar Todos sus trámites De solicitud de pagos Por la cobertura contratada Afiliaciones Modificaciones De pólizas Seguro de salud Y asesoría De todos los seguros Sin tener que desplazarse Hasta otras ciudades ¿Ya sumaste? Incrementa el saldo De tus aportes Y ahorros Para obtener gratis Retiros en cajeros Retiros en cajeros automáticos Y cuota de manejo En tarjeta débito ¡Ya lo sabes! ¡Súmale a tus beneficios! Con Financiera Como Ultrasan En Suzuki Barranca Bermeja Estrena la motocicleta De tus sueños Ven y conoce Nuestros nuevos modelos 2023 Aprobación de crédito En 15 minutos Sin cuota inicial Sin codeudor Sin papeleo Aprovecha nuestros bonos De descuento Hasta de 200 mil pesos En referencias seleccionadas Además Visita nuestro único Taller autorizado Y venta de repuestas Originales Recuerda Estamos ubicados En la calle 49 Número 1225 Movilízate con Com Ultrasan Hogar Y muévete a tu ritmo Encuentra motos De las marcas Auteco Y Auteco Mobility Además Tenemos los motocarros Para carga Y pasajeros Para su negocio Ventas de contado Y acrédito Con financiación directa Con Com Ultrasan Hasta 36 meses Seguros de vida gratis Sin cuotas de manejo Y venta de SOA Calle 49 Número 1613 Frente al Parque Infantil Instituto Antonio Nariño Desempeño Muy superior A más Excelencia académica Formación y deportiva Inscripciones abiertas Preescolar Primaria Y Bachillerato Llena el formulario De inscripción En la página web www.colnarino.com Instituto Antonio Nariño Excelencia académica Formativa Y deportiva En Proarranca Armeja Con el respaldo ProColombia Estamos promoviendo La internacionalización De nuestras empresas Trabajamos para conectar A los empresarios De nuestra región Con el comercio exterior Por medio de asesorías Personalizadas Programas de formación Y eventos comerciales Tenemos las puertas abiertas Para brindar el acompañamiento Para conquistar Los mercados internacionales Ingresa a nuestra página web O visita nuestras instalaciones Y conoce más De estos programas Barranca Armeja Barranca Armeja Con el patrocinio de Innova Solar La energía solar es una realidad En Barranca Armeja Innova Solar te ayuda a reducir el costo De tu residuo de energía Al pago mínimo Es tiempo de ahorrar Cámbiate a energía solar Escribe al 307-97-6403 Y solicita tu cotización Innova Solar Deportivos el referi tiene abierta Las inscripciones para el tercer torneo Y empresas y comerciantes Deportivo el referi tiene las inscripciones abiertas Para el tercer torneo de empresas y comerciantes El torneo deportivo se está realizando En la nueva cancha sintética Ubicada detrás del Coliseo Luis F. Castellanos En este momento estamos iniciando un torneo En la cancha sintética La nueva cancha sintética Que está detrás del Coliseo Es un torneo Es el tercer torneo De empresas y comerciantes De Barranca Armeja Donde pues tenemos 10 equipos participantes El cual pues ya iniciamos En la noche anterior Contamos con 10 equipos De los cuales hay 12 equipos De aquí cerca de Barranca Que es Yondó Y La Fortuna Esperamos aquellos equipos Que están todavía interesados en participar Pues se acerquen al referi Y retiren la planilla Todavía tenemos grupos disponibles Cabe resaltar Que se cuentan con 10 equipos participantes De los cuales hay 2 grupos cerca de Barranca Que están participando Como son Yondó y La Fortuna Bueno los equipos que pueden participar Cualquier equipo que cumpla la norma O sea es abierto Con 2 veteranos en la cancha de juego La idea es como para bajarle un poco El ritmo a ese torneo Porque son torneos muy Digamos muy duro Muy competitivo Entonces con esa norma Le bajamos un poco el nivel Al campeonato Pero a pesar de eso Tenemos un buen nivel Donde anoche se jugaron 3 partidos muy importantes Y la verdad pues esperamos Aquellos que están interesados En participar En llegar Pues todavía hay cupos Esta nueva cancha sintética Cuenta con un gran espacio Para que las familias barranqueñas Asistan y disfruten De cada encuentro deportivo Los fines de semana Bajo la asesoría Del entrenador personal Lam Henry Morales Aprende desde casa A realizar ejercicios Para la zona de los pectorales Hola Y seguimos con más actividad Aprovechando aquí en el parque Vamos a trabajar Con la máquina de pectorales Esta es una máquina Que ejecuta Ejecutamos la fuerza Con nuestros brazos Y hacemos contracción En nuestros pectorales Así que vamos a ir Directamente a los ejercicios Vamos a hacer Series de 12 repeticiones Y podemos hacer Entre 5 y 6 series ¡Suscríbete! Más de tres clubes De patinaje de la ciudad Viajarán este fin de semana A participar en torneo nacional Que se llevará a cabo En Valledupar Este fin de semana Se llevará a cabo En la ciudad de Valledupar El nacional de patinaje Copa PIP Vallenata 2022 El evento se desarrollará En el patinódromo Elías Ochoadas En las categorías Patín Recreativo Y Patín Profesional Novatos Los días sábado 8 de octubre Y domingo 9 de octubre Más de tres clubes De la Bella Hija del Sol Viajarán a participar De este evento importante En esta disciplina deportiva Quienes esperan Tener un buen desempeño Y demostrar las capacidades De sus deportistas Es por esto Que esta semana Han intensificado Sus entrenamientos Para demostrar De qué están hechos Los deportistas Viajarán este viernes En horas de la noche A cumplir la cita De participación En este torneo Importante Y en otro campo Informativo Para el próximo sábado Hay todo dispuesto Para la realización Del October Big Day Jaime Arnache Fotógrafo profesional Y figura principal De Abitupeque Le dijo enlace radio De enlace televisión Que todo se haya dispuesto Para la realización El próximo 8 de octubre En Barranca Bermeja Del October Big Day Parados Este sábado 8 de octubre Saldremos En un gran recorrido Desde las 5 y media De la mañana Hasta las 10 de la mañana Pues las personas Que quieran Vincularse A esta actividad Que se contacten Con nosotros Para guardarle Pues el cupo Les haremos haciendo Todo un gran día De pajareo El October Big Day Tiene la gran connotación Que tiene El componente Pues de abres migratorias Que están en esta época Llegando Y lo que queremos Es seguir sumando Para seguir Pues visibilizando Nuestra región De la mano De las comunidades Como siempre Lo hemos venido haciendo Y estaremos En las horas de la mañana En la Ciénaga Del Llanito Y en las horas de la tarde En el corregimiento En el centro En la cabaña Del Barranquero Arnache explicó La importancia De este encuentro mundial De pajareros Como siempre Esto tiene un componente Educativo Un componente De conservación Y lo que queremos Es siempre Pues es Visibilizar Nuestra región Nuestra tierra Esa riqueza Natural Porque además De salir A recoger Y observar Aves Vemos La fauna Que no está Exenta De la mirada Y de la observación Las entidades También que se quieran Vincular Pues que nos contacten Siempre se ha hecho Dos veces al año Este año Sumamos dos actividades Más Que es El Global Big Day Que es en mayo El October Que es en octubre Y nos sumamos A un tema Muy importante Que es El tema Netamente Investigativo Y de Conservación Que es el censo De aves Neotropical Así las cosas El próximo sábado La cita es Con el October Big Day Y hasta aquí El desarrollo De toda nuestra Información Emisión 6 En punto de la tarde A todos ustedes Gracias por acompañarnos Feliz noche ¡Suscríbete al canal!